Con alma, vida y pasión, Galía y Esturema, Chotanas de Corazón Si te engañé mi amor, perdóname por favor Si te fallé mi amor, compréndeme por favor Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Si te engañé mi amor, perdóname por favor Si te fallé mi amor, compréndeme por favor Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Yo no sé si volveré a encontrarte nuevamente Existirá siempre en mi mente Eres mi cariño, mi cariño, mi tesoro, mi amor mío Nunca jamás, nunca te olvidaré Yo no sé si volveré a encontrarte nuevamente Existirá siempre en mi mente Eres mi cariño, mi tesoro, mi amor mío Nunca jamás, nunca te olvidaré Yo no sé si volveré a encontrarte nuevamente Existirá siempre en mi mente Eres mi cariño, mi tesoro, mi amor mío Nunca jamás, nunca te olvidaré Yo no sé si volveré a encontrarte nuevamente Existirá siempre en mi mente Eres mi cariño, mi tesoro, mi amor mío Nunca jamás, nunca te olvidaré Eres mi cariño, mi tesoro, mi amor mío Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Eres mi cariño, mi tesoro, mi tesoro, mi amor mío